Río Negro está vinciendo Independiente 3 a 1 Se aprovecha Río Negro del mar de dudas en el que está Inmerso Independiente No recupera balones, no crea situaciones, sufre en la mitad de la cancha y encima comete errores infantiles Porque en el momento del centro, fíjate que mal está parada la defensa Nadie lo sigue a Obrean Y encima deja picar la pelota Una cosa increíble lo de Independiente Guillermo Burrizo, uno de los más experimentados en la defensa Deja pasar ese balón